Hoy voy a compartir estos libritos, son muestrales en punto de cruz, tienen su numeración para las personas que lo van coleccionando. Aquí este es de pura playa, para que estén en una idea. Estos en el face, ahí los voy a subir, aquí voy a compartir el enlace que los manda directamente a estos tipos de libritos. El número 7, miren esta canasta, esa bebé de canasta. A veces no tienen idea que hacer de recuerdos, de boda, 15 años, aquí hay muchos detalles. El número 9, está muy bonito. Son de niños de primera comunión, de bautizo, de 15 años, de bodas. Miren este que bonito. Entonces, por los dos lados vienen los diseños. Tengo varios, chicas, que les voy a compartir. El número 10, dice lunes. Son de, como niñas hacendosas, pueden hacer un semanario. Hay una servilleta de niñas hacendosas también, para bordar fantasía o pintar. Aquí está en punto de cruz. Martes, miércoles. Luego esto lo vamos a hacer en el grupo de punto de cruz. Ahí lo vamos a hacer. Bueno, el 11, vienen animalitos, como de granja, me imagino. Yo no los he visto. Apenas los acabo de adquirir. Y están a la venta, chicas, también. Ese es el número 11. Aquí está el número 15. Aquí solamente te das una idea de cómo es la portada y cómo vas a ver al niño. Miren este, qué bonito. Bueno, vamos a ver otro. El número 18. Ese es su primera comunión, 15 años, 3 años, 50 años. Qué bonitos. Baby shower, mi primera comunión. Para que te den otra idea más de qué labores puedes hacer. El número 20. Esa monita ya la subí yo al grupo, recuerden que la hice. Por si alguna niña que ustedes conocen, estudia ballet, pueden hacer un cojín bordado, un cuadro y de regalo. De eso nada más tengo tres. El número 25. Miren este qué lindo. Primera comunión. El número 27. El número 27. Son ositos con las vocales. Niño o niña. Este payasito que lindo. Para un cuadro. Número 45. Número 45. Número 45. Qué bonito. El número 47. Son como cenejas. Qué bonitas. Para cuellos. para mantenerles también queda muy bonito me imagino el número 49 aquí explica cómo cómo trabajar el punto de cruz para las que no no saben o están iniciando apenas el número 51 vaquitas me imagino que es como una granja tortuguitas a veces uno compra libre y no te lo dejan enseñar no sé ni qué trae ni qué compras bueno aquí conmigo sí déjenme enseñarles otro número este último es el que tengo es el 54 se me antoja como para cojines mirad esto qué bonito esta es una parte ahorita les voy a enseñar unos cromos que también vendo y y y Gracias por ver el video.